Señores, nuevamente muchísimas gracias por su presencia. Aquí hizo su entrada recientemente el amigo Dariel Fernández. Un aplauso para él. Que es comisionado elegido aquí en lo que es el condado también. Así que bienvenido. Digamos, señores, hay una realidad que... Comisionado, no, no, concejal del condado Miami-Dade. Perdón, concejal del condado Miami-Dade, que siempre comete un profesor, Dariel. Bueno, entonces, señores, hay una realidad que siempre es bueno mencionarla con todos estos gobiernos que existen y que últimamente en América Latina, digamos, se han expandido con un comunismo galopante. Y estamos viendo que lo dicen de una forma, digamos, literalmente y hablando en términos coloquiales, de una forma descarada que lo dicen. Por ejemplo, el presidente López Obrador de México, él mismo lo ha dicho, y ustedes tienen que haberlo visto en los noticieros, que López Obrador dice, señores, la forma de evitar el secuestro es que sean todos pobres. Si son todos pobres, a los pobres no los secuestran, de manera que tenemos que lograr ser pobres todos. Dice como ese descaro, Manuel López Obrador de México. Y el presidente de Colombia en este momento no se queda atrás, no presidente colombiano, evidentemente es guerrillero y comunista declarado, el presidente actual de Colombia, que dice, señores, tenemos que mantener a los pobres, porque manteniendo a los pobres nos garantizamos que voten por nosotros. Los que votan por nosotros son los pobres, porque cuando los pobres dejan de ser pobres, entonces se dan cuenta de la realidad y ya no votan por nosotros. O sea, que es un descaro completamente lo que es la posición de los comunistas y la están diciendo, digamos, sin pelo, sin señales, claramente lo dicen. Entonces, la mayoría de los gobiernos en América Latina son comunistas y nosotros tenemos que tomar riendas en el asunto y hacer las cosas efectivas, como lo han dicho, las personalidades que tuvimos del honor que hayan estado con nosotros hoy. Empezando por el amigo Jaime Flores, que vino a representación del senador Riz Scott. Claramente lo dijo. Señores, tenemos que tomar acción. En eso hemos coincidido la senadora Ana María Rodríguez, que pasó la ley anticomunista educativa en la Florida, en el Senado, que fue la principal. Lo dijo el representante estatal, David Borrero, que fue uno de los principales pasando lo que es, conmemorando lo que es la ley, digamos, la ley, no, el día, conmemorando el día de las víctimas del comunismo, que se celebra cada 7 de noviembre. Él fue uno de los principales representantes estatales, David Borrero, estuvo con nosotros hoy. El mismo Otahola, que estuvo aquí, que claramente lo dijo, señores, que esto no se quede en hablar nada más. Tenemos que tomar acción en hacer las cosas, porque la acción es la que desencadena el pensamiento. Tenemos que tomar acción, tenemos que llevarlo a cabo. No puede ser que siga prosperando el comunismo, que sigan teniendo la mayoría. Exactamente así mismo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacer que las cosas funcionen y combatir al comunismo en la realidad. Lo que dijo el erudito, el amigo aquí, Fran de Barona, que es un completamente erudito en la materia, es por completo una realidad. Se quiere poner de rodilla Estados Unidos, quieren eliminar el dólar como signo monetario. Al eliminar el dólar como signo monetario del mundo, simplemente se cae la economía mundial. El comercio internacional sería un caos, porque el dólar es el signo monetario patrón por el que se rige el mundo y por el cual se rigen. Todas las monedas varían con respecto al dólar. No es que el dólar varía con respecto a ellos, sino que las otras varían con respecto al dólar. Ahora, ¿cómo sería el comercio internacional de compra y venta de productos y de bienes y servicios si es que acaso el dólar viene a caerse como signo monetario? ¿Cuál sería el patrón por el cual se guiaría a la gente? Simplemente el comercio sería netamente especulativo y el mundo se pusiera de rodillas y en manos de las mafias comunistas, que es lo que ellos pretenden hacer, destruir a la economía de los Estados Unidos, ponerlo de rodillas en todas partes. Esa es la estrategia de ellos. Y nosotros, mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? No veo que estamos haciendo nada excepto quitarle las sanciones a los países comunistas. Le están quitando las sanciones ahora a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela. ¿Pero qué es eso, señores? ¿Hasta cuándo? ¿Y nosotros qué hacemos? Ahora no tenemos el poder de hacer algo. A lo mejor nosotros hablar, nada más que no podemos hacer otra cosa que hablar, pero nosotros tenemos que hacer otra cosa que hablar. Y la gente tiene que darse cuenta que es que los recursos que se inviertan en lograr entrar a todas las universidades en los Estados Unidos, ese recurso a lo mejor es nada comparado con lo que está en juego. Lo que está en juego, que se pierda la nación, que se caiga el mundo, que se derrumbe el sistema de mercado que conocemos. Y tenemos que combatir, tenemos que luchar contra ese totalitarismo. Y si no lo hacemos, señores, estamos destinados. ¿A qué estamos destinados? ¿A una esclavitud? ¿A un comunismo galopante? ¿A una represión? Muchas gracias por su presencia. A todos.